Bueno, yo estoy representando al señor Sarmiento. Estamos dando una ayuda, digamos, en la parte, digamos, de ayudarle para su equipo de fútbol. Y en sí, el señor Sarmiento trajo a un enfermero profesional de una importante minera para darle clase de primer auxilio a, digamos, a la gente. Por motivo de algún accidente de algún chico, o en el mismo que juegan a la pelota, se pueden quebrar. Pueden sufrir cualquier accidente y tener el conocimiento de ayudarlo. Rápido, digamos. Exactamente. Y nosotros estamos sin lucrar nada, ¿no? Ayudando de corazón hacia la gente de acá, de Camposanto. Bueno, Sarmiento, vos, ¿a qué club tenés? Nosotros tenemos el Club Social Deportivo Joaquín Rueda. ¿Dónde participan? Actualmente estamos participando en lo que sería torneo rural. Pero siempre, más allá de todo, siempre se ayuda acá con la comunidad, con los chicos. Que se encuentra nuestro colaborador, que siempre está, y es Rubén López. Que también fue parte de esto, de algo lindo, que se viene planteando hace mucho tiempo. Porque nosotros, a la vez que realizamos campeonatos, siempre puede ser que corremos el riesgo de que alguna persona se lastime. ¿Pasado ya que tuvieron algún accidente y no sabían qué hacer? Sí, pasó una vez que se realizó el campeonato de fútbol infantil. Y como no hay mucha tensión con el tema del playón de Joaquín Rueda, siempre se juega toda la cancha completa. Y sin embargo, ahí hay un cordón cuneta y una vez un chico resbaló con el mismo balón de fútbol. De fútbol 5. De fútbol 5, y se golpeó. Gracias a Dios, no pasó a mayores. Se pudo actuar. Justo había el hijo de Rubén López, que es enfermero, actúo inmediatamente. Y le dio los primeros auxilios. Pero... Alguna vez puede no haber nadie que tenga esos conocimientos, y ya tienen que estar ustedes. Sí, por eso es que se realiza esta charla. Porque el enfermero está muy capacitado en todos los sentidos. Trabajó en diferentes puntos del país, como en países extranjeros, como Chile, Brasil, Paraguay, también Bolivia. Y en minera, en petrolera. Y nosotros tuvimos la oportunidad de tener una charla en el Salar del Hombre Muerto. Y nos gustó lo que hacía él. Y por eso se tomó la decisión de llamarlo. Y él encantadamente vino a dar la charla esta que se está realizando en este momento. Bueno, esto sería importante repetirlo en otro lugar, ¿no? Exactamente, sería lo mejor para que toda la gente de la comunidad que tenga conocimiento de ayudar hacia los demás, en caso que haya un accidente. Mínimamente, siempre que haya un accidente en moto, lo primero que llegue es la gente que está a la vuelta. Exactamente. Teniendo una capacitación o una ayuda que alguien le aplique hacer los primeros auxilios, cualquiera puede estar capacitado en prestar servicio a un accidentado. Y darle tiempo a que llegue la ambulancia. Exactamente, exactamente. Exactamente. Gracias. Gracias. Gracias.